Música Bueno, me dicen el maestro porque fui de los primeros tres que llevó el juego a Costa Rica entonces les enseñábamos a toda la gente a jugar y de ahí me pusieron el maestro solo que ahora hay mucho jugador bueno y por supuesto que hay mucha juventud jugando y ya no soy tan maestro En 1987 llegamos a Vegas y llevamos el juego a Costa Rica y tratamos de meterlo por todo lado y por eso tenemos muy buenos dealers, tenemos 22 años de holder Bueno, antes se repartían 10, luego 20 y ahora se están repartiendo 30 lo que está ocurriendo es que otros casinos están poniendo mucha competencia y dan demasiadas fichas y a la gente le gusta mucho eso entonces se lleva mucha gente así que el World Series tuvo que competir y por eso dieron 30 este año Bueno, en el mundial he participado por lo menos unos 15 eventos y lo más cerca que he quedado es 14 fue lo más cerca que quedé pero en ese entonces solo habían 200 jugadores entonces pues era más fácil llegar hoy día se ha vuelto más complicado, la juventud está muy agresiva y cuesta jugar pero bueno, ahí vamos a seguir hasta el final pasé el día con 700 y pico, llegué a la mesa y inmediatamente tuve mucha acción subí un par de ochos y un tipo me empujó todo y me mandó todo el fondo y yo lo boté luego resubí un ASK y Antonio me dijo fondo y yo se lo pagué él tenía ASKUINA y me doblé, llegué a 900 mil y bueno, ahí estuve más o menos llevándome blinds y manteniéndome en el número de fichas hasta que subí un ASKUINA y un tipo me pagó cayó en el flop QIINA 2-4 yo pasé, él mandó 90, yo le mandé 200 más y él me dijo link con el QIINA rey y lamentablemente cayó el rey en cuarta Holden es un juego muy azaroso, así que uno está acostumbrado a esto yo participo casi en muchísimos torneos en Sudamérica participo, participo en Costa Rica participo aquí en Vegas por lo menos tres veces al año y bueno, sigo jugando, mientras pueda jugar seguiré jugando y peleando es lo que me encanta